Otro tema que también le consultamos tiene que ver con la inflación, porque mañana se conocen los datos oficiales de INDEC. Se espera que para el mes de agosto la inflación vaya de un 4 o un 5%. Recordemos que en julio se había logrado bajar la inflación y se posicionó en 2.2 el porcentaje de inflación y después de lo que pasó en las PASO del 11 de agosto, bueno, tuvo un repunte importante. Se espera que para el mes de septiembre sea aún más importante. Ahora, ¿por qué es importante analizar el dato de inflación? Porque más inflación significa más pobres. Y el dato que nos da Vargas es muy interesante. Cada un punto de inflación hay 5.500 nuevos pobres en Mendoza. Seguramente mañana vamos a tener con seguridad un número por arriba del 4% y en el mes de septiembre un número por arriba del 5%. Habrá que ver qué número da el INDEC a partir de mañana. Y en base a esto, cada punto de inflación en la provincia de Mendoza son 5.500 personas que pasan a ser pobres automáticamente. ¿Por qué? Porque no pueden cubrir los requerimientos mínimos de una canasta básica. Cada punto de inflación implica un número importante de personas que pasan a estar por debajo de la línea de pobreza. Por eso, lo importante de controlar esta variable, más allá de que se cumpla con algunos déficits, con algunas metas del Fondo Monetario o con el mercado cambiario. Pero fundamentalmente la variable más nefasta que hay es la inflación.